¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Ella dijo eso? ¡Oh! ¡Querida! ¡Oye! ¡Mira lo que encontré! ¡No más silbidos! ¡Oh! ¡No, papá! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gente joven! ¡Oh, papá! ¡Ya comenzó el béisbol en la tele! ¿En serio? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Papi! 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 ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Tanto como tu amor por mí! ¡Volteate! ¡Lily, no mires! ¡No olvides revisar la otra! ¡Ok! ¡Gracias, papá! ¡Mira una ola! ¡Oh, sí! ¡Ya la vi! ¡Oh! ¡Es para mí! ¡Hola, nena! ¡Espero que le agradezco a mi papá! ¡Relájate, nena! ¡Hola, nena! ¡Ah! ¡Hola, señor! ¡Yo soy el que hace las preguntas! ¡Tú formas! ¡No, señor! ¡Puedes pegar! ¡Sí, señor! ¡En qué tal tu educación! ¡La más alta! ¡Papá, vamos a estudiar para un examen! ¡Buen provecho! ¡Les traje unas galletitas! ¡Gracias, papá! ¡Oh, sí, sí! ¡Ya me voy! ¡Mira lo que encontré! ¿Acaso no es la más linda calabacita? ¡Ups! Ok, ok, ok. ¡Espera! ¡Papá! ¡Yo solo estaba revisando esto! ¡Miren esta mesa! ¡Necesito repararla! ¡Vamos! ¿Ya se van? ¡Saldremos a dar un paseo! ¿En serio? ¿Y qué hay acerca de los ladrones? ¡Papá! ¡Vamos, soldado! ¿Puedes pelear por esta chica? Ok, veamos. ¿Qué? ¡Adiós, papi! ¡Nos vemos! ¡Ha sido un día largo! ¡No te atrevas a tocar a mi bebé! ¡Ah! ¿Qué pasa? Nada, estoy bien. ¡Ah! ¡Oh, don! ¡Qué pasa! Vayámonos de aquí. ¡Ah! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Papá, ¿qué están haciendo? ¿Podrías traerme, por favor, mi... mi... ¿Alicates? ¿Alicates? Ok. ¿Dónde estarán? ¡Hasta luego! ¡Cuídate! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh, quizás de aquí! ¡Li! ¿Quieres conducir? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Tu adorable bicicleta te está esperando! ¡Oh, papá! ¿Es en serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Solo bromeo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Espera! ¡No olvides la seguridad! ¡No voy a manejar así, papá! ¡De hecho, no lo harás! ¡Papá va a conducir! ¡Bien! ¡Ya voy tarde! El tema de hoy es importante para el examen, así que estudien. ¡La lección no termina! ¡Siéntate, Lili! ¿Qué? ¿Un examen? ¿Otra vez? ¡Tengo un acordeón en mi teléfono! ¡Sí! ¡Es muy gracioso! Lili, interrumpes la clase. ¡Vete! ¡Llamaré a tu padre! ¡Li! ¡Ven aquí! ¡Oh, rayos! Papá, ¿puedo decirte algo? ¿Puedes pasarme el control, por favor? ¿Ok? Oh, gracias. ¿Y qué tal la escuela? De hecho, estoy en esos días. Ya sabes lo que le sucede a las chicas cada mes. Estoy tan cansada. Y me duele mucho. Tengo hambre. Y me molesto todo el tiempo. No quiero que pienses que estoy... Y la maestra quiere hablar contigo. Fácil. ¡Duele tanto! ¡El apagó la tele! Papá, voy al gimnasio. Cariño, no necesitas ir ahí. Yo tengo una mejor idea. Esto es muy popular en TikTok ahora. Cariño, mira. Intento. Ok. ¿En serio? ¡Corre, Lili! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, vamos! No, compañero. Hoy no irá contigo. ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Papá? ¡Oh, Lili! Solo eres tú. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡Dolces sueños! Oye, papá. Voy a una cita. Chicos, vámonos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eres real? ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Ahí viene! Lili, ¿estás despierta? ¿Qué? ¡Papá! ¿No estás durmiendo? Te leeré un cuento. Ok, papá. Había una vez un rey que vivía con su amada hija en un castillo. La princesita era muy rebelde, así que el rey tuvo que mantenerla en una torre muy vigilada. Hubo muchos príncipes atrevidos que intentaron... Creo que lo estás leyendo mal. Sí, lo tendrás hasta mañana. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Quiero hablarle sobre Lili. Ella es... Perfecta. Lo siento tanto. Fue mi error, ¿sí? Es el examen de Lili. Y veámoslo juntos. ¡Juntos! 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 I'm the coolest YouTube man My coolness will drive me mad I'm so hot, don't come up close Superman in the house Superman in the house I'm the greatest YouTube man No one's better here, I bet I'm so hot, don't you think Pure perfection, no complain Spinach, never gets stuck in my teeth There's nothing... ¿Otra vez? ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, Lili! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, papá! ¡Pero mejor póntelo debajo de los ojos! ¡Oh, papá, se queda! Un poquito muy cocidos pero aún valen ¿Acaso está enamorado? Veamos algo de televisión ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Qué? ¿Noticias? ¡Eso es aburrido! Papá, ¿en serio? ¡Mira! ¡Hola, querida! ¡Qué gusto verte! ¡Luzes hermosa, oye! ¡Sí, fue tan gracioso! ¿Tienes algo en tu diente? ¿Qué? ¡Hola, cariño! ¡Papá, ¿qué haces aquí? Estoy buscando mis... lentes Amor, ¿qué haces? ¿Profesora? ¿Papá de Lili? ¿Mesero? ¿Gente? ¡Perfecta! ¡No vas a salir así! ¿Papá, estás bromeando? ¡No logro entenderte! ¡No hace tanto frío afuera, ¿sí? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, cariño! ¡Lo siento a las llaves! ¡No es bien!